Si Putin hace una concesión con nosotros, como la que te acabo de articular, y Putin le dice, te tienes que ir, y Maduro no des esa orden, quedan dos opciones, o la inteligencia psiquiátrica eventualmente lo mata, se meta donde se meta, si se mete en Cuba, temporariamente para escape, Putin le va a ordenar a Raúl Castro que lo mate ahí en Cuba, porque en Cuba mataron a Chávez, así que mataron a Maduro, a Chávez le pusieron una inyección letal en el hospital CIMEC en Cuba, porque no lo podían manipular al nivel que manipulan a este imbécil, ¿me entiendes?, a este maníaco genocida que tenemos en Venezuela, porque eso es un imbécil, entonces, ¿qué pasa?, que si mataron a Chávez, que era un hombre más fuerte, militar, matan a Maduro, tan fácilmente como eso, entonces Maduro ahora sabe que va a tener que algerirse a lo que diga Putin.